Es la primera colonia de la ciudad que logra este distintivo luego de cinco años de trabajo. El 2017 fue decisivo para la certificación. Nosotros hacemos el trámite para fomentar actividades que la población pueda hacer desde casa y desde los lugares públicos como son escuelas. Esto es una certificación, o sea, nosotros no lo firmamos, lo firma gente a nivel federal. En la colonia habitan más de 2.000 personas. Las mujeres implementaron el proyecto Casa Amiga, limpiando su hogar y los alrededores, además de participar en distintas acciones. En equipo con todas mis compañeras hemos logrado la certificación. Hemos trabajado bastante en equipo con las limpias de la calle, patio limpio, descacharramiento y muchos temas que hemos visto, por ejemplo, embarazo en la adolescencia, el plato del buen comer, enfermedades de la mujer. Esto no termina aquí, sino que tenemos que reforzarnos más para que tengamos una familia sana. Las niñas, niños y adolescentes también pusieron manos a la obra para hacer de su entorno un espacio saludable. Por su esfuerzo, la Escuela Primaria del Estado, Juan Aldama, y el plantel STI 131 recibieron el reconocimiento como Escuela Promotora de la Salud y Espacio de Recreación. A algunos niños, si están desfaldados, les digamos que se falten. Y si empujan a alguien, que ya no lo vuelvan a empujar, porque si no, lo llevan a la dirección. Sobre la basura es que lo pongan en su lugar, que lo depositen en su lugar. Si no te obedecen, ¿qué haces? Lo anoto y a veces lo llevo a la dirección. Ya cada uno se vuelve responsable de su entorno, que esa es la idea de estas. Que el entorno donde se desarrolle, donde viven, donde conviven y donde van a crecer sus hijos sea un entorno saludable. Y no solo hablo saludable en el aspecto físico, porque también es muy importante en el aspecto emocional. La colonia al azteca es a nivel estatal la tercera comunidad en certificarse, además de Llano Grande en el municipio de Copa Inalá y San José Maspac, en Francisco León. En la Cámara Virgilio Pineda, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.